Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y esto es Cuerpo Préndete. ¿Verdad? ¿Están dispuestos a prender sus cuerpecitos el día de hoy? ¿Están dispuestos a reconocer todas las energías que están utilizando en su contra para mantener a sus cuerpecitos apagados, para mantener a sus cuerpecitos fríos, para mantener a sus cuerpecitos como pequeños zombies que van por ahí, todos apagadillos y muertos por dentro, en lugar de ser estas energías explosivas, vibrantes y expansivas que verdaderamente son? ¿Todo lo que lo impida lo podemos destruir y descrear ahora, por favor? Uf, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. Estoy viendo sus mensajes, chicos, por eso estoy viendo para otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar bajando barreras. Baja barreras, baja barreras, baja barreras, baja barreras y prende tu cuerpo. Cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. Y todas las barreras, la barrera más oculta, más secreta, más escondida de ti, que te impida recibir la energía de esta clase con total facilidad, la destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. Cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. ¿Qué tal si prender tu cuerpo no es lo difícil? En realidad, solo bajando tus barreras y pidiéndole a tu cuerpo que se prenda, tu cuerpecito se prende, vibra, las moléculas de todo tu cuerpo se encienden y empiezan a hacer así como gatito ronroneante. ¿Qué tal si prender tu cuerpo no es lo difícil? ¿Qué tal si lo que requieres para mantenerlo encendido es a veces lo que no estás dispuesto a hacer? Así que, ¿cuántos juicios, agendas, invenciones y mentiras estás usando para crear la dominación de la maldad, la mediocridad y la corrupción al cuadrado? Como el cuerpecito apagado y semimuerto que estás eligiendo, en lugar de la creación de un cuerpo generativo, orgásmico, contributivo, nutritivo, genial y expansivo, que verdaderamente está disponible para ti. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. Cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. Y verdad, ¿cuánto has decidido, concluido y computado que un cuerpo prendido es un cuerpo que quiere copular o un cuerpo listo para la copulación o un cuerpo que requiere buscar a alguien con quien copular para utilizar esa energía de estar prendido o esa energía de estar encendido? ¿Qué tal si un cuerpo prendido es un cuerpo vivo? Es un cuerpo que está moviendo la energía constantemente, recibiendo de otros cuerpos y regalándose a otros cuerpos con total facilidad, sin necesidad siquiera de que haya contacto físico. ¿Qué tal si un cuerpo prendido no tiene que ver con la copulación? Los cuerpos pueden o no elegir copular. Pero ¿qué tal si un cuerpo prendido solo es un cuerpo vivo, solo es un cuerpo encendido, solo es un cuerpo lleno de energía creativa y dispuesto y listo para actualizar realidades más grandiosas para ti? Entonces, todos los lugares donde has decidido, concluido y computado que la única razón para prender tu cuerpo es copular. ¿Lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y entonces, ¿qué tal si tener un cuerpo prendido lo que te permite es actualizar realidades diferentes para ti? ¿Qué sucede? Te lo voy a explicar como yo lo percibo. Cuando tu cuerpo está apagado, cuando tu cuerpo está dormido, apagado, zombiseado, las moléculas de tu cuerpo están apretadas, están comprimidas, están así como tensas y apretaditas. Y entonces, para actualizar realidades diferentes, realidades más grandiosas, más contributivas, más expansivas para ti, requieres que tu cuerpo cambie, que la conformación energética de tu cuerpo se mueva y cambie para actualizar una realidad distinta. Cuando tu cuerpo está apagado, está apretado, está comprimido, entonces no puedes crear algo diferente. Sin embargo, cuando tu cuerpo está encendido, cuando tu cuerpo está prendido, cuando las moléculas de tu cuerpo están vibrando y están así como todo el tiempo, tu cuerpo puede cambiar y puede convertirse en cualquier cosa que se requiera para actualizar todo esto que has estado eligiendo para ti. Y entonces, ¿verdad? ¿Cuánto estás creando y estás eligiendo una realidad más grandiosa, más divertida, más nutritiva, que esté llena de todas estas cosas que te encantan, pero no estás dispuesto a prender tu cuerpo por todos los juicios que tienes acerca de lo que tendrías que hacer si tu cuerpo estuviera prendido, o lo incorrecto que es que tu cuerpo esté prendido, o lo peligroso que es que tu cuerpo esté prendido, porque los demás pueden sentirse atraídos por ti. Entonces, ¿todos los lugares donde estás apagando tu cuerpo para que nadie se sienta atraído por ti? ¿Lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y verdad, ¿en cuántos lugares también estás apagando tu cuerpo porque ya decidiste que la forma y el tamaño de tu cuerpo no son atractivos, o a nadie le gustan, o no es algo que los demás elijan o reciban? ¿Cuánto estás apagando tu cuerpo por los juicios tuyos o los juicios de otros acerca de tu cuerpo? Así que, ¿qué tomaría para que hoy le digas adiós a todos esos juicios que tienes acerca de tu cuerpo y empiezas a recibir el gozo y la magnificencia de tener este cuerpecito delicioso y gozoso a tu disposición? Todo lo que lo impida, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, octo, los nueve escortos chicos y más allá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes no han reconocido lo valioso que es su cuerpo? ¿Qué tal si no se trata de aceptación? ¿Qué tal si no se trata de, bueno, pues es lo que hay y qué hago con esto? Porque perciban como la energía de la aceptación es como, pues bueno, estoy jodido, ya qué, ¿no? Con esto me conformo. No, ¿qué tal si no se trata de energía de aceptación? No, sino desde la energía del reconocimiento de que no hay otro cuerpo como el tuyo. No hay otra energía como la tuya. No hay otro regalo en este planeta como el que eres tú cuando estás reconociendo la potencia y la energía expansiva y nutritiva que tú y tu cuerpo son para otros cuerpos y para este planeta. Y entonces, ¿qué tal si la forma y el tamaño de tu cuerpo son parte de lo que tú eres, parte de tu característica distintiva, parte de la energía y el regalo que tú tienes para este planeta? Y entonces, ¿cuántos otros cuerpos están dispuestos a recibir a tu cuerpo como el regalo que sí es? ¿Cuántos estás constantemente preguntando por los que no te pueden recibir, por los que no les gustas, a los que no te quieren, a los que te rechazan, a los que te resisten? En lugar de estar preguntando por todos esos cuerpecitos encarnaditos que quieren venir a jugar contigo, que quieren divertirse contigo y que están dispuestos a crear una realidad más grandiosa para ti. ¿Verdad? ¿Cuánto estás apagando tu cuerpo para que los demás no te vean y no te juzguen? Y ¿verdad? ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿Las personas no te ven y no te juzgan? ¿O te siguen juzgando? Entonces, todos los lugares donde has decidido, concluido y computado que si no te ven no te van a juzgar y te mantienes apagando tu cuerpo con la esperanza de que así las personas no te juzguen. ¿Lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias. Hacerte equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Cuántos juicios tienes acerca de las personas que tienen cuerpos prendidos? ¿Cuánto juicio tienes acerca de las personas que están dispuestas a ser el imán irresistible de todo aquello que desean y de las personas que están dispuestas a recibir de todo y de todos? ¿Cuántos juicios tienes de los hombres o de las mujeres o de las mujeres, de los seres que mantienen sus cuerpos encendidos y son muy atractivos para otras personas? Y atractivos no solo para relaciones, atractivos para negocios, atractivos para amistad, atractivos para cualquier energía disponible. ¿Verdad? ¿Cuánto juicio tienen de ello? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, todos los nueve escortos chicos y más allá. Y dice Malinali, estoy apagada, quisiera que no me vieran e irónicamente tengo sobrepeso que no pasa desapercibido. Podipocto, todos los lugares donde están tratando de cubrir a su cuerpo debajo de capas de grasa, debajo de juicios, debajo de mentiras, debajo de todas estas creaciones moleculares que están haciendo para que nadie los vea, nadie los reciba y nadie perciba la potencia sexual de su cuerpo. Todo lo que esto sea lo podemos por favor devolver con conciencia de herida y revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir, descrear, todo donde se han alineado y hecho suyos estos puntos de vista o donde se han resistido y los han rechazado. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueve escortos chicos y más allá. ¿Qué tal si la forma y el tamaño de tu cuerpo no tiene nada que ver con tu potencia, no tiene nada que ver con tu cuerpo esté prendido, con que tu cuerpo esté prendido, no tiene nada que ver con tu sexualness? ¿Qué tal si la sexualness, que es esta energía nutritiva, orgásmica, contributiva, expansiva, gozosa de un cuerpo vivo, de un cuerpo prendido, de un cuerpo en comunión con todo lo que existe, ¿qué tal si esta energía está disponible para todos, está disponible en tu cuerpo, es algo propio de tu cuerpo y solo la has ocultado debajo de todos tus juicios, pero está ahí lista y preparada para salir, para brincar, para brillar en cuanto la elijas? Así que, ¿cuánto más de tu sexualness puedes recibir hoy? ¿Cuánto más de tu sexualness puedes elegir hoy? ¿Cuánto más de esto está disponible para ti? ¿Qué te has resistido a recibir por todos estos juicios que percibes de los demás o que te compraste a alguna edad? Acerca de lo terrible y lo horrible que sería tener un cuerpo encendido, un cuerpo atractivo, un cuerpo vivo, un cuerpo vibrante. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y entonces, ¿qué tal si reconocieras de cuántas formas puedes apapachar y nutrir y consentir a tu cuerpo para que se mantenga siempre prendido? ¿Qué tal si parte de esta energía de que tu cuerpo esté encendido, de que tu cuerpo esté vibrante, de que tu cuerpo esté creativo, tiene que ver con que estés en comunión con él, con que te comuniques con él, con que estés dispuesto a darle a tu perpecito lo que requiere para estar feliz y para estar contento? ¿Verdad? ¿Cuánto estás dejando a tu cuerpo a merced de tu mente y entonces permites que tu mente cree toda esa porquería que has estado creando con tu cuerpo, que no es divertida, que no es nutritiva, que no es contributiva, que no te gusta a ti y tampoco le gusta a tu cuerpo, pero simplemente lo dejas en manos de tu mente o lo dejas en el poder de tu mente y permites que ella cree desde la limitación, desde los juicios, desde las mentiras, desde tus puntos de vista. Todo lo que esto sea, ¿lo podemos por favor destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Así que, ¿qué tal? Si hoy empiezas a preguntarte ¿qué es lo que hace gozar a tu cuerpo? ¿Qué es lo que hace que tu cuerpo sea feliz? ¿Qué es lo que nutre a tu cuerpecito? ¿Y qué tal si lo que nutre a tu cuerpecito y lo que lo hace feliz y lo que le encanta no tiene nada que ver con todas estas cosas que tú has creído, que tú has decidido, concluido y computado, que tienen que ser cosas fuera de esta realidad o súper grandiosas o caras o algo que tú no puedes tener o que tú no puedes alcanzar? ¿Qué tal si reconocieras el gozo que recibe tu cuerpo cuando lo tocas o cuando otros cuerpos lo tocan? ¿El gozo que recibe tu cuerpo cuando tocas texturas suavecitas, deliciosas, como la de esta sudadera hermosa que me regaló Dan My Love? Y entonces, ¿qué tal si reconoces, por ejemplo, a mí me regalaron en Uruguay un Bea Acuña, mi deliciosa Bea, me regaló un cojín de unicornio de estos de lentejuelas que se hacen para un lado y para otro y que tienen diferentes colores? Y para mi cuerpo es absolutamente gozoso estar moviendo las lentejuelas de un lado a otro y eso le crea mucho placer a mi cuerpo y eso enciende mi cuerpo. Así que, ¿qué tal si no tienes que tener mucho dinero o no usas al dinero como un pretexto para no gozar de tu cuerpo? ¿Qué tal si no usas el tiempo como un pretexto para no gozar de tu cuerpo? ¿Qué tal si no usas tu edad, tu forma o tu tamaño, tu género, tu nacionalidad o cualquier pretexto que te encante utilizar para no disfrutar a tu cuerpo? ¿Qué tal si simplemente tienes que preguntar cuerpecito que te encanta, cuerpecito que te hace gozar, cuerpecito que quieres comer hoy, como te quieres mover hoy, con quién quieres verte hoy, quién quieres que te acaricie hoy? Y todo lo que te impida tener total claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Alejandra, ¿qué tal? ¿Verdad? Todos los lugares donde han decidido, concluido y computado que no hay suficiente sexo para ustedes en el mundo, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Yo de broma les digo en mis clases que en realidad el sexo es algo muy fácil de conseguir. Si tú ondeas un calzón, va a haber alguien que va a querer tener sexo contigo. ¿Qué tal si no se trata de buscar sexo? ¿Qué tal si no se trata de empujar la energía? ¿Qué tal si le empezaras a preguntar a tu cuerpecito que te mostrara, que te muestre a otros cuerpos nutritivos, divertidos, contributivos, expansivos, gozosos que quieran tener sexo contigo? ¿Cómo sería que pidieras específicamente que tu cuerpo te mostrara esto que tú estás eligiendo o esto que tu cuerpo quiere tener? ¿Y todo lo que esto hizo surgir para ustedes lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Mac pregunta al Chile, Dani, ¿cómo no tener un cuerpo modo zombie? ¿verdad? ¿Cuánto no estás en comunión o en contacto con tu cuerpo y esto es lo que hace que se mantenga apagado? ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han decidido que un cuerpo prendido necesariamente tiene que ver con algo sexual, sensual, copulatorio, relacionado con otras personas o con otros cuerpos? ¿cuánto no están reconociendo que esta energía de un cuerpo prendido, de un cuerpo encendido, de un cuerpo vivo, es algo que ustedes pueden elegir y algo que ustedes pueden actualizar simplemente estando en contacto con su cuerpo, en comunión con su cuerpo, escuchando y buscando conscientemente la comunicación con su cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le preguntan a su cuerpo cuerpo que quieres comer o cuerpo como te quieres vestir o cuerpo como te quieres mover? Y como no escuchan una respuesta cognitiva o la respuesta que perciben no coincide con lo que ustedes ya decidieron que tiene que ser, simplemente ignoran la comunicación con su cuerpo y dicen ay, no, esto no funciona, mi cuerpo no me dice nada, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sí, claro, mi cuerpo me dice que lo que quiere son unas quecas fritas, sí, mi cuerpo quiere quecas fritas y en realidad no están escuchando a sus cuerpecitos. Así que, ¿qué tomaría para que reconozcan cuánto están evitando la comunicación con sus cuerpos porque temen que no les dé la respuesta que ustedes están esperando? ¿Cuánto no quieren preguntar cuerpo cómo te quieres ver? Porque no vaya a ser que su cuerpo se quiera ver enorme y horrible de acuerdo a sus juicios, entonces, no, 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 mejor no le preguntan. Mejor no le preguntan a su cuerpo porque no vaya a ser que les diga algo que no les guste. Todos los lugares donde están evitando la comunicación con su cuerpo porque no quieren escuchar una respuesta que no les guste, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte lo equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y verdad, me preguntan por aquí, con lo que he subido de peso por querer apagarme, solo me puedo poner lo que me queda aunque no sea lo que deseo. Y verdad, ¿qué tal si te pasearas por las tiendas y le preguntaras a tu cuerpecito, cuerpo, ¿cómo te quieres ver? ¿Qué ropa te gustaría ponerte? Esa ropa, ok, ¿qué requiero ser o hacer para actualizar un cuerpo que pueda vestirse con esa ropa que me encanta con total facilidad, gozo y gloria? ¿Qué tal si hoy, chicos y chicas, en lugar de perpetuar el juicio de los cuerpos, en lugar de continuar juzgando a su cuerpo como algo que les estorba, como algo horrible, como algo que no les permite ponerse la ropa que desean, como algo que no les permite tener sexo con quien ustedes deseen, como algo horrible que es un lastre y los detiene, ¿qué tal si en lugar de perpetuar esos juicios y esas mentiras, hoy empiezan a preguntar ¿qué requieren ser o hacer en comunión con su cuerpo para crear una realidad diferente para ustedes? ¿Quieren usar otra ropa? Pídanle contribución a su cuerpo para cambiar. ¿Quieren, no sé, ser atractivos para más personas, para otro tipo de personas? Pregunten ¿qué requieren ser o hacer para crear esa energía con su cuerpo? ¿Y qué tal si lo primero que se requiere para esto es que reciban a su cuerpo como es hoy, con su forma, con su tamaño, con su estructura, como es en este momento y estén en total gratitud con él porque que creen su cuerpecito delicioso se ha creado como se ha creado porque ustedes lo han elegido así. Así que, ¿qué tal si desde el reconocimiento que todo esto es nuestra creación empezamos a preguntarle a nuestro cuerpecito ¿qué requiere de nosotros para cambiar? ¿Qué requiere de nosotros para crearse como algo más grandioso? ¿Qué requiere de nosotros y de la comunión y de la comunicación con nosotros para actualizar una realidad diferente? Si a tu cuerpo le encantan las faldas, ¿qué tomaría para que te pongas faldas sin juicios acerca de cómo son tus piernas? Y si quieres algo diferente, si te gustaría tener unas piernas más fit, más musculosas, más delgadas, cualquier cosa que tú estés eligiendo, ¿qué tal si le pides contribución a tu cuerpo para ello? En lugar de decir, ¡ay, qué horribles nalgas tengo! ¿qué tal si le preguntaras cuerpecito qué tomaría para tener unas narguitas apretaditas, ricas, deliciosas, duritas? Y entonces empieza a jugar con tu cuerpo para la creación de algo diferente. ¿Qué tal si desde el juicio solo creas más de lo mismo? Y todo lo que te impida tener total claridad con esto lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y de entrada, ¿cuánto has decidido que el peso, la forma y el tamaño de tu cuerpo son incorrectos? Desde el punto de vista de quién, desde la mirada de quién estás observando tu cuerpo para decidir que es incorrecto para juzgarlo o para rechazarlo. Todo lo que eso sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánta más comunión puedes empezar a tener con tu cuerpo si empiezas a elegir devolver todos los juicios que no te pertenecen y destruir, descrear toda la limitación que has elegido a partir de ellos? ¿Qué tal si una realidad donde no existe el juicio de los cuerpos es posible y nosotros podemos empezar a elegirla? De repente todos empezaron a gritar ¡Hola, Mac! De repente todos empezaron a gritar ¡Qué estresa! Podipo. Y entonces, ¿qué tal si tú puedes empezar a elegir una realidad donde para ti se actualice esta energía de no juicio de tu cuerpo? Esta energía de recibir a tu cuerpo. Esta energía de gozar con tu cuerpo, de disfrutar a tu cuerpo, de que tu cuerpo esté prendido, de que tu cuerpo esté encendido. Y verdad, para estas alturas de esta plática, ¿cuántos de ustedes ya volvieron a apagar su cuerpo? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado o equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos y más allá. Es cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. Todos los lugares donde tienes encendido el piloto automático que apaga tu cuerpo porque eso es lo correcto, lo seguro, lo que está disponible para ti. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado o equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos y más allá. todos los sistemas de respuesta automáticos que estás usando para mantener tu cuerpo apagado. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado o equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos y más allá. Severo, me encanta mi cuerpo y bailar, la única situación por lo que lo he limitado es debido al acoso y energías horribles hacia la violación. Pero, ¿verdad? ¿Qué energía no estás dispuesta a hacer? Perciban esta energía, chicos y chicas. ¿Cuántos están más dispuestos a apagar su cuerpo y a matar su cuerpo que a ser la energía de la muerte? ¿Cuántos están más dispuestos a matar y apagar su cuerpo y que los otros ocupen su espacio, vengan hacia ustedes, los acosen, los toquen, los maltraten y ustedes mejor apagan su cuerpo para que nadie los perciba? En lugar de ser esta energía y esta potencia de puedes ver todo lo que quieras, puedes desear todo lo que quieras, pero solo yo elijo quién toca este cuerpo. Todo donde has decidido, concluido y computado que cualquiera que quiera tocar tu cuerpo tiene acceso a él, que te impide reconocer que tú puedes elegir quién lo hace y quién no. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Hacerte equivocado, bueno, me lo puedo hipócto, los nueve escortos chicos, más allá. ¿Cuánto estás validando la mentira de que si alguien te desea o te acosa o tiene una intención o una energía sexual contigo, no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo? ¿Verdad? ¿Qué energía de la muerte te resistes a ser que te mantiene siendo el efecto del atractivo de tu cuerpo? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Hacerte equivocado, bueno, me lo puedo hipócto, los nueve escortos chicos y más allá. Perciban la energía de una pantera. Perciban la energía de la sensualidad, del sexualness, de la potencia del cuerpo de una pantera. Es deliciosa, es súper sensual, es súper sexualness, es súper atractiva, pero ¿verdad? ¿Cualquiera iría y le pondría una mano encima de esa pantera? Probablemente no, a menos que quisieran perderla. ¿Qué tomaría para que te permitieras ser esa energía cuando se requiere? Y también cuando se requiere, ¿qué te armaría para que te permitieras ser un gatito, esponjadito, peluchoncito, acariciable y elegir quién puede acariciarte y quién puede tocar tu cuerpo y quién puede acercarse a ti físicamente para tocarte y estar cerca de ti. Entonces, todo donde has decidido, concluido y computado, que cualquiera que quiera te puede tocar y que mejor te escondes, te apagas y sales corriendo para que no te pase nada, para que no te toquen, para que no te abusen, para que no te maltraten, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo puedo hipocitar, los neves cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Cuánto te estás resistiendo al abuso desde el punto de vista de que no tienes elección, que te mantiene creando y recreando el abuso como tu realidad para poderlo seguir resistiendo? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo puedo hipocitar, los neves cortos chicos y más allá. ¿Cuánto abuso estás recibiendo con tu cuerpo o estás creando con tu cuerpo o estás recibiendo en tu cuerpo para mantener tu cuerpo apagado? ¿Cuánto estás usando el abuso como la energía perfecta para validar tu punto de vista de que es peligroso que tu cuerpo esté encendido y mantenerlo apagado? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo puedo hipocitar, todos los neves cortos chicos y más allá. ¿Cómo cambiar la realidad del cuerpo ante algún diagnóstico de VIH? ¿Verdad, Mac? ¿Qué tal si lo primero que se requiere es destruir, descrear los diagnósticos y preguntarle a tu cuerpo qué es verdad para ti? ¿Qué punto de vista está usando esta persona para crear esto como su realidad y qué pueden elegir diferente aquí? Destruye y descrea diagnósticos, destruye y descrea todo donde lo compartiste con alguien más, destruye y descrea todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios y rechazos que han proyectado sobre ese cuerpo, sobre ti. Y entonces, popocando todo esto, ¿qué pueden elegir diferente? ¿Y qué contribución pueden ser también los procesos de cuerpo de access para disipar toda la solidificación física que esto haya creado en su cuerpo? ¿Todo lo que te impida tener claridad con esto lo destruimos y descreamos ahora, por favor? Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Alguien que no tiene un nombre reconocible dice, desde el viernes tengo proposiciones de tener sexo con hombres casados y siento feo que solo quieren utilizarme, me siento acosada sexualmente. Ok, podipoca todo esto, ¿qué tomaría para que estuvieras dispuesta a reconocer y a recibir cuánto le encanta a tu cuerpo ser deseado? ¿Cuánto le encanta a tu cuerpo recibir esa atención y recibir esta energía? ¿Y cuánto te estás resistiendo a recibir todo esto y hacer toda la potencia de tu cuerpo por tus juicios de que es terrible que alguien te desee? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen el punto de vista de que es terrible que alguien te desee? Todo lo que eso sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte el equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos y más allá. ¿Cuánto puedes disfrutar ser deseado? ¿Cuánto puedes gozar ser deseado? ¿Cuánto puedes permitir que tu cuerpo reciba del deseo y de la lujuria de los demás? Y elegir con quién copulas y con quién no. Todo lo que lo impida lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte el equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve cortos chicos y más allá. ¿Cuánto puedes recibir de los viejitos feos, Martis? ¿Cuánto puedes recibir de todos los cuerpos que te desean? ¿Cuánto puedes recibir de todos los cuerpos que desean a tu cuerpo? Y verdad, ¿qué tal si el deseo y la lujuria no tiene que ver nada más con la copulación? ¿Qué tal si el hecho de que alguien disfrute muchísimo estar contigo y quiera estar contigo y abrazarte y apapacharte también es deseo? ¿Y cuánto puedes recibir el deseo de los demás de estar contigo, de apapacharte, de nutrirte, de tocar tu cuerpecito delicioso? Porque, ¿qué creen? Esta energía de Being Yumi que yo propongo para ustedes, de un cuerpecito prendido, de un cuerpecito delicioso, de un cuerpecito comestible, no tiene solo que ver con la copulación. ¿Qué tal si el hecho de tener amigos y parejas y personas alrededor tuyo a las que les gusta estar contigo, tocarte, apapacharte, sentirte cerquita, tener a tu cuerpecito a su lado y consentirlo y apapacharlo? ¿Qué tal si esto también es lujuria y también es deseo de tener este cuerpecito delicioso cerca de ellos? Entonces, todo lo que has decidido, concluido y computado, que tienes que resistirte a la lucuria y al deseo porque solo tiene que ver con copulación. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Y dice Bérez Ramírez, me pasa eso en el trabajo, en la obra yo llego bien fresca, me siento con el cuerpo prendido y luego me chiflan los trabajadores o me avientan besos y me molesta y lo apago. ¿Verdad, Bérez? Si estuvieran guapos y pasaran en un carro chingón y demás, ¿te molestaría? ¿Apagarías tu cuerpo o lo recibirías y lo disfrutarías? ¿Verdad? ¿Cuántos juicios de otros cuerpos, cuántos juicios de otras personas, cuántos juicios de esta realidad utilizas para resistirte a recibir de algunas personas? Todo lo que eso sea lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acerta de equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Dice Marivi, ¿qué tal que fueran empleados con un cuerpazo y solo con el cinturón de herramientas? Marivi, creo que estamos viendo demasiado porno tú y yo. Podipoc, todo lo que esto trajo. Acerta de equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Y entonces, ¿qué tal si estuvieses dispuesta solo a recibir la energía y tú eligieras con quién sí y con quién no? ¿Ok? Entonces, chicos y chicas, ¿cuánto están resistiéndose a recibir y perciban? ¿Cuánto están eligiendo y están diciendo, sí, sí, estoy dispuesta a recibirlo todo y abro mis brazos fuertes a la vida, no dejo nada a la deriva y quiero que todo venga a mí y todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria y recibo todo y al primer chiflido se desinflan como globitos ponchados y sueltan toda la energía de su cuerpo y lo apagan y lo chupan y lo contraen porque no vaya a ser que las vayan a ofender con un silbido. O alguien les hace una propuesta y así como de uy, chiquita tú y yo y se desinflan y se hacen chiquititos porque no vaya a ser que alguien las desee y quiera copular con ustedes. ¿Verdad? Cuando a mí alguien me dice ¿es que solo me quieren para acoger? Pues preocúpate el día que nadie te quiera acoger, hija, porque ese día quiere decir que realmente ya le diste en la madre a tu cuerpo durísimamente. Entonces, ¿qué tomaría para que reconozcas el gozo y la diversión y la contribución y la expansión que puedes recibir con tu cuerpecito si reconoces que tu cuerpo es atractivo y es gozoso y está prendido y las personas se sienten atraídas hacia él? Así que, ¿eso qué tomaría para que lo recibas? Adriana, incluso si es un primo. ¿Qué tal si reconoces que los cuerpos no tienen puntos de vista acerca de la familia y acerca de todo esto porque a los cuerpos les gustan los cuerpos y que un cuerpo prendido no tiene nada que ver con la copulación o no tiene que ver exclusivamente con la copulación? Entonces, ¿cuánto te gustaría permitir que tu cuerpo esté vivo y esté prendido independientemente de las elecciones de los demás y elegir qué va a crear más para ti? ¿Ok? Entonces, todo lo que esto trajo lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias a hacerte equivocada. Bueno, me lo voy a poner todos los naves cortos chicos y más allá. Dice Jaulima, mi abuela decía que cuando ni los albañiles te chiflen entonces te preocupes. Claro, ¿cuánto te ofendes? Porque el que te chifla no es el que te gusta. ¿Qué tal si resistirte a recibir el chiflido del que no te gusta también te limita para recibir el del que sí te gusta? Entonces, toda la resistencia a recibir que tú crees que tienes segmentada de este sí y de este no que te impida reconocer que rechazar a uno te genera rechazo para todos. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, si acerté equivocada volver al poipop todos los naves cortos chicos y más allá. Entonces, chicos y chicas, hoy vamos a terminar aquí. Nomás los voy a dejar con esta probadita y vamos a ver qué más podemos crear. Ay, gracias Andy. Síganme en el grupo de Being You Me en Facebook, así lo encuentran como Being You Me. Se los voy a escribir. Bueno, se los voy a poner aquí y en el en el video en YouTube lo voy a este lo voy a escribir como título del video. Síganme en ese grupo, tengo likes, tengo videos, tengo regalitos para ustedes y cuántas más dinámicas y cuánto más podemos crear en este grupo para mantener nuestros cuerpecitos encendidos, nuestros cuerpecitos sin juicio, nuestros cuerpecitos gozosos y divertidos y súper expansivos. Así que síganme en el grupo de Facebook Being You Me y cuánto más podemos crear. Y aquí, mira, me mandaron un mensaje súper lindo. Dani, eres el cuerpo más candente y tropical que conozco. ¡Yay, Anacar! ¡Qué rico! Muchas gracias. Sí, traigo la sudadera de la foto con Dan. Alguien me preguntó si trae la sudadera de la foto con Dan. Sí, es mi sudadera de caballo unicornio que Dan me regaló. Así que chicos y chicas, les mando muchos besos. Nos vemos pronto en algún otro lugar del mundo, en alguna otra ciudad. Recuerden que la próxima semana estoy en Cancún con Fundamento, hablando con las entidades, clases de procesos de cuerpo y después, el próximo año, voy a estar en Mexicali, en Dallas y en muchos lugares. Así que si quieren seguir mi agenda, también síganme, por favor, en mi página de Facebook, Daniela Correa, síganme en redes sociales y cuanta más contribución podemos ser los unos para los otros. Gracias chicos y chicas por recibirme, gracias por su contribución, voy a subir este video a mi canal de Facebook. Exacto, Martís, ¿qué tomaría tomar el fundamento conmigo en Mexicali? ¡Yay! Entonces voy a subir este video a mi canal de YouTube, ¿qué tomaría para que me contribuyan compartiéndolo y suscribiéndose a mi canal si no se han suscrito y contribuyan a que me convierta en una YouTuber de la conciencia? Y todo lo que lo impida lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, chicos y más allá. Y con Maribi también estoy planeando irme el próximo año a Orlando a crear unas clases súper divertidas, así que ¿qué tomaría para que salgan de sus pueblos chicos y chicas y me sigan por el mundo para tomar clases conmigo? Todo lo que lo impida, podipo. Les mando muchos besos y nos vemos pronto, chicos y chicas. Bye.